Mínense lo que dijo Arturo, un hombre fuera de lugar, pues si fuera de lugar los que me quieren agarrar son los del INE. Pero no van a poder porque, les voy a decir algo aquí entre nosotros, no hay ya retroceso en este país. Este movimiento de transformación terminará por consolidarse, vivirá desde luego una nueva etapa en la transformación, como las revoluciones, como las sociedades que evolucionan, pues así va a haber evolución dentro de nuestra transformación.